Hermanos hermanos, amado pastor y consejeros, gracias por abrirnos la puerta de la iglesia, hemos venido con todo el corazón mis hermanos y a todos los que estamos presentes una vez más hermanos, que el Señor nos bendiga, que tal celebren, damos un fuerte aplauso al Señor con todo nuestro corazón y vamos a cantar en esta hora de la noche, yo creo que estamos acá por gracia de Dios si no fuera por Dios donde estaríamos hoy hermanos, más por gracia de Dios es que estamos en este lugar cantamos al Señor hermanos, así como está usted sentadito, vamos a cantarle al Señor yo sé que en este lugar hay muchos corazones agradecidos y vamos a cantarle al Señor con esta preciosa alabanza que dice levanto mis manos para agradecerte lo maravilloso que ha sido amado, amado mío, gracias que tal si cierro un momento tus ojos y dile al amado, gracias papito por bendecirme, gracias amado mío, gracias papito por bendecirme, 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 Conmigo Poderoso Jesús Vamos diciendo Vamos diciendo Levanto Mis manos Para agradecerte Lo maravilloso que has sido Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Se eleva tu voz Se eleva tu voz Y gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Díselo, díselo, díselo Gracias Eleva tu voz Iglesia Y gracias Gracias Por todos tus favores Por todas tus bendiciones Díselo, díselo Díselo, 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 díselo they ofer Elíguo ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora estoy feliz con Dios Y no deseo regresar Los años que sin Dios pagué No los quiero ni recordar Gríselo conmigo Yo quiero ser de siempre Y no deseo regresar Los años que sin Dios pagué No los quiero ni recordar La última vez Ahora estoy feliz ¡Díselo! Y no deseo regresar Los años que sin Dios pagué No los quiero ni recordar Amén Ahora somos felices con Cristo Dale fuertes aplausos a Dios Banda Transfiguración Gracias por acompañarme